¡Hola, bonitas! ¿Cómo están? Bienvenidas una vez más a mi canal. Yo soy Michelle Salinas y les agradezco mucho, mucho por darle click a este nuevo video que como ya lo vieron en el título, estamos en Benji Toy, su tienda favorita de productos kawaii. Aquí es el lugar que tienen las cosas más kawaii del mundo. Bueno, de todo el centro de todo México. Yo les grabé un video de esta tienda justo hace como unos 6 meses y también les grabé recorrido en Izazaga. Pero yo sé que muchos de los mayoristas que compran en la Ciudad de México vienen precisamente al centro y dicen ¿por qué Izazaga? No, también aquí en la Ciudad de México, bueno en el centro, tenemos una tienda de Benji Toys para los que venden a Peña y Peña, para los foranos que venden en los camiones. Tienen súper, súper surtido también aquí. Y bueno, les voy a hacer recorrido porque tienen cosas súper bonitas. Ahorita para el inicio a clases, para el regreso de los niños a la escuela, tienen cosas muy bonitas. Es momento de comprar productos para el regreso a clases que aunque los nenes todavía no salen de vacaciones, ahorita hay mucho surtido porque ya después se acaba o después las cosas solamente las conseguimos con revendedores. Así que vamos a empezar a hacer este video, este recorrido con cosas preciosas. Pero antes les recuerdo que esta tienda está ubicada dentro de Plaza Florida. La Plaza Florida está sobre la calle Florida. Si ustedes vienen a las plazas de Peña y Peña sin bajarse de la banqueta, caminan como si fueran la calle del Carmen y dan vuelta en la mera esquina. Dan vuelta y van a encontrar el edificio grandote. Ustedes se van a meter al local y es el local 2012. Ahorita se los voy a mostrar por fuera para que no se me pierdan. Vamos a empezar con este video. Los datos de la tienda se los dejo abajo en la caja de información. Solamente le tienen que dar a esta flechita, es súper fácil. Le dan a la flechita para que despliegue toda la información de la tienda. Los teléfonos porque ellos hacen envíos foráneos a partir de 5 mil pesos. La dirección y bueno, también están mis redes sociales porque a mí me ayudan mucho si me siguen por mis redes sociales. Ahora sí, vamos a empezar. Mis bonitas, este es el local 2012 de la Plaza Florida. De aquel lado está la calle Florida. Y vean, así es como está la tienda. La tienda tiene el hetero de ahí que dice Benji Toy. Y vámonos adentro porque yo quiero mostrarles antes que otra cosa. Tienen cosas preciosas. Me preguntan mucho a mí de mis cubrebocas. Ahorita no traigo uno de aquí, pero casi siempre traigo de este tipo que son como degradados de color. Bueno, están de aquí de Benji Toy. Y bueno, vamos a empezar primero con los productos de papelería. Porque, bueno, Benji Toy tiene muchísimas cosas. Papelería kawaii, tienen vasitos, tienen un montón de cosas. Pero les quiero mostrar desde arriba. Arriba lo que hay para empezar son esas almohadas que son para la pierna. Esas están en $80 pesos. Ustedes pueden venir a comprar aquí. La compra aquí es desde ¿cuántas piezas? Desde una. Desde una ya es ese precio. Y solamente baja si es por caja. Docena y por caja. Docena y caja. ¿El precio es es menudeo? Bueno, mis hermosas, el precio que está aquí les tengo que mostrar que es precio de menudeo. Ustedes pueden venir a comprar aquí desde una pieza ya. Ese precio es mayoreo desde una pieza. El precio cambia si ustedes llevan a partir de una docena, ¿ok? Y obviamente si ustedes compran de súper mayoreo, que ya es por caja máster, el precio baja bastante. Pero para que se den una idea, este es el precio de mayoreo desde una pieza, ¿vale? Entonces, bueno, si ustedes vienen por una pieza de almohadita, esa para la pierna, está en $80 pesos. De este lado lo que hay son libretas. A ver, déjenme que enfoque. Ahí está. Esas son libretas de LOL, de perritos. Están en $50 pesos. Vean, aquí hay más de conejitos, de unicornio, en $50 pesos. Todo esto de acá es de $50 pesos. Aquí hay libretas de gatito que vean qué belleza. Estas, por ejemplo, son así como más chicas. Es como tipo francesa. Y esta de acá también es francesa, pero esta viene sin espiral y esta es con espiral. Me voy a alejar para que se las pueda mostrar a detalle. Miren, el gatito viene tornasos y tiene brillitos. Tiene una... Ay, es una bolsita de este lado. Este es como... Sí, trae como un cierrecito aquí para que le metan cositas. Y vienen en diferentes colores. Morado, rosa, azul. Y son esos los colores que hay. Esta libreta no tiene costo ahí, pero ahorita lo investigamos, ¿vale? Aquí hay más libretita de peluche. Ahorita investigamos el precio, mis niñas, porque esto no tiene precio. Hay cosas que acaban de llegar que, pues, por eso están, de hecho, acomodando ahorita. Vean, estas de acá, estas son de lentejuela reversible. Vean. Estas tienen un costo de $35 pesos o $360 por caja. De este lado hay libreta de unicornio en $60 pesos la pieza. Y vean qué belleza. Esta trae una plumita de unicornio también en $60 pesos la pieza. De aquel lado hay de Superman también. Esta es como un poquito más chiquita que la francesa. Y trae su plumita también. Aquí hay de Among Us. Estas son libretas de pasta dura. Para quien gusta de la pasta dura, hay muchos modelos de Among Us. Y veo que también hay más, miren. De este lado hay de Cars. Hay de diferentes modelos. Vamos a ver acá. Estas chiquitas, vean, están en $50 pesos. Esta es como una libreta como cuadradita. Vean el tamaño para que lo comparen. Es como gordita y se abre hacia arriba. Tiene alitas. Creo que son como las LOL, ¿no? Disculpen si me equivoco de personaje. Yo no tengo niños chiquitos, entonces no estoy muy familiarizada con los personajes que están de moda para los niños. Pero vean, estas están en $50 pesos. Y también hay así. Este es como del material como de gomita. Vean. Aquí hay en otro color. Como naranja. Aquí hay más. Bueno, estas son también de las LOL. Y las alitas salen como del tamaño de la libretita. Miren estas preciosuras. Esta es como una tipo agendita. La salve de que se cayera. Es como una tipo agendita que viene con espiral de este tipo carpeta. Y tiene como cubierta dentro de una bolsita. Vean. Y tiene brillitos. Este es otro modelo. Aquí hay de Squid Game. Del juego del calamar. De diferentes modelos. Todas estas son libretas como forma francesa. Acá hay más. Vean qué bonitas. Y de este lado, estas son como tipo agenditas también. Vienen todas cerradas. No, miren. Esta viene abierta. Estas son de raya. Me parece que todas las libretas son de raya. Ahorita les investigo. Vean. Es de aguacate. Estas son de aguacate. Y de los asos de escandalosos. También. Acá hay más. Estas son libretas lisas. Dice aquí que son lisas. Que son como de... Las lisas son estas. Que no tienen ningún tipo de personaje. Están en $40 pesos. Y son también de raya. Estas están en $45. Y son de raya. Creo que sí, todas son de raya. Ya nos habían dicho anteriormente que todas son de raya. Acá hay más. Vean estas de osito. Les digo que tienen muchísimas libretas. Acá hay otras de espiral. Todas las libretas son de raya, ¿verdad? La mayoría. Sí, la mayoría. Algunas. Ok. Sí, nos comenta nuestra amiga que la mayoría son de raya. Algunas vienen de cuadro chico. Acá hay más. Miren. Estas son de $15 pesos. Las libretitas. Estas no tienen espiral. Pero vean. También tienen modelos bonitos. El Capitán América. Pepa. Unicornio. Me voy a alejar para que vean de este lado que más hay. Miren la libreta Pop It. En $80 pesos. Es igual. Tamaño. Tiene espiral. Y es tamaño. Forma francesa. La de allá está en oferta. Que es como de limón. Hay limón y aguacate. A ver si las alcanzan. A ver. Es que. Esas sí están muy lejos. En $50 pesos las de limón y aguacate. Creo que también había como naranjita de aquel lado. Arriba lo que hay son como las cajitas organizadoras. De carrito. De naranja. Estos son como botes banquitos. Y para la ropa sucia. Acá hay muchos modelos de libreta. Muchos, muchos, muchos. Decían por ahí algún comentario. Leí que no había mucha variedad aquí. Como en Isasaga. Pero la verdad es que sí. Solamente que ven un mueble completo de esta libreta. Otro mueble completo de esta libreta. Hagan de cuenta que sí tienen lo mismo. O sea. Solo que aquí. Pues como es más chico el lugar. Obviamente tienen menos cantidad. Pero es. Viene. A mí se me hace súper surtido. A lo mejor lo que hay allá más. Es como juguete. Y como cosas para el hogar. Así como tapetes. Y eso que de hecho acabo de ver que tienen tapetes. Pero bueno. Continuamos aquí con los dispensadores. Hay de agua. Hay de puerquito, de panda, pingüino. Tienen un costo de 50 pesos de menudeo. Y mayor o 45 pesos. Acá abajo hay vasitos. Hay muchos vasos. Por lo que estoy viendo. Tienen mucho vaso nuevo. Vean esos de acá. Esos están bien padres. Están en 180 pesos. Es un vaso entrenador. Viene con su correita y su agarradera. Están bien bonitos. Vienen con la tapita esta. Que es como una casita. Vean. En 180 pesos. Este también está en 180 pesos. Y vean qué modelos tan bonitos tienen. 180. 180. El vaso de aguacate en 100 pesos. Aquí hay termo. Este está en 120. Acá hay vaso batidor. En 120 pesos. Para traer el licuado. Vean. Tiene ahí para que lo revuelvas. Para traer la proteína o algo. Acá hay más vasos bien bonitos. En 70 pesos. Este vasito infantil está en 70 pesos. Vean. Viene con su correita. Para que los niños se cuelguen su vasito. Y miren estos. Estos también están bien padres. Son como cuadrados. Y traen stickers adentro. Acá hay otro vaso con tapita. En 70 pesos. Y hay para el lunch. Toppers para el lunch. En 80 pesos. Viene con su cuchara. Y trae un separado. Este trae cuchara y tenedor. Este trae una cuchara. Y están en 80 pesos. Cualquiera de estos. Ok. Vámonos ahora de este lado. Vamos a ver lo que hay aquí. Porque tienen cosas bien padres de este lado. Todos estos son modelos nuevos de vasos. Pero ahorita vamos a preguntar el precio. Porque estos apenas llegaron. Miren. Están bien bonitos. Y ahorita los estaban acomodando. Vean. Traen su correa. Y son de popote. Están bien bonitos estos vasos. Aquí hay lapiceras. Están en 90 pesos. Son como lapiceras bolsitas. Porque yo ya abrí una. Les voy a enseñar. Tiene un cierresote. A ver si hay alguna abierta. Ya saben que grabo con una mano. Pero vamos a abrirla. Todo sea porque ustedes vean el tamaño. Vean. Traen una correa. Tiene aquí como un organizador de este lado. Y una de este lado. Estas están en 90 pesos por pieza. Y vean. Estas chanclitas. Miren. Oh. Les prende la luz. Son chanclitas como de diferentes personajes. Y prende hasta arriba. Hay de Kitty. Hay de este que es como una vasita. Hay de un pollito. Y estas tienen un costote. Las chanclitas en cuanto están. 60 pesos. 60 de monedas. Todas tienen gusto. ¿Y ese vaso de allá? Este. Ajá. Este es 160 y este 120. Ah. Eso es porque tiene como carita orejita. 160 y el negro 120. Sí, de esos colores que están. Ah. Sí, es cierto. Miren. Ahí están. 120. Aguacate no. Solo este grande. ¿Y este grandote? Este está en 180. Es de 2 litros. Y este 150. Es de 1 litro 600. Ok. También tienen más colores. ¿Qué son estos? Sería este. El azul del morado. Ajá. Y este también viene en otros colores. Ah, son estos. Qué bonito. Vean. Qué bonitos colores con su bolsita en 100 chinas. Aquí hay toallitas en 45 pesos. Pero vean qué preciosura. Hay en diferentes colores. Es como un perrito. Azul, café rosa y como gris. Aquí hay otras toallitas de paleta. Un 45 pesos. Azul, verde, moradito y rosa. Y vean esta belleza de acá. Ya se fue nuestra amiga para preguntarle. Ah, miren. Son toallas en 160 pesos. Pero son de Daisy. Miren qué bonitas. Y hay colores. Vean. Veo que hay rosa. Azul. Este es otro. No, este es el mismo rosa. Son solo dos colores. O sea, y aquí. Pero están bien bonitas. Y esta de acá es diferente. Porque esta viene como con la toallita para el cabello. Y trae la batita. Qué cosa más bella. Miren, está así como en este que es como lila. Y este morado. Ah, y también hay un cafecito. Déjenme ver si alcanzo a ver el precio. No, no tiene precio. Ahorita preguntamos esto. Es que hay gente. Hay mucha gente. Pero bueno, por lo mientras. Esta batita está en 160 de Daisy. Y esta ahorita preguntamos. Porque esta está bien bonita. Vean. Viene hasta bordadita. Toda viene bordadita. Y la textura pues es bien suavecita. Esta es otra. Ah, y esta también es así. Tiene, es como la batita. No, esa es como esta. Yo creo. Esa trae su gorrito. Ah, ¿es como esta? Completa. Ajá. Esta es completa. ¿Esta en cuánto está? Este está en 210. Y trae su gorrito. Para el pelo. Para el cabello. Son esos colores esos. Ajá. Esos los tenemos en tres colores. Ah, ese es de osito. Ajá. Y las otras dos son de bebé. De bebé. Sí. 210. Ajá. Menudeo. Y esta. Esta está en 160. Esta es para niños. Es de cabello. Ah, es infantil. Tiene ese. Ah, sí. Qué bonita. Esa cita. Ay, qué bonita. De estas tenemos... Este. También es mi. Ay, también es mi. Ay, este. Este. Cualquiera es el mismo precio. 160. 160. Ay, chichacho también. Sí, cierto. Kitty, pero ya se acabó. Se acabó. Había. Sí, Kitty. Bueno, ya se acabó. En Stitch vende mucho. Ajá. Vean qué cosas tan bonitas. Ahorita para el lavó. Gracias. Aquí hay alcancía. ¿La alcancía en cuánto está? Tengo el de 210. 240 con huella. Ah, esto es el cajerito, ¿no? Ajá. 210. 210. Y 240 con huella. Con huella. Y de todas tienen los mismos personajes. Sí. Kitty, Avengers, Frozen y Mickey. Ok, ya está. Pues se andaban buscando el cajerito con huella. Muy bien. Ahora vámonos a pasar de este lado porque ya les mostré todo lo que hay aquí. Vámonos de este lado. Mírenme esos pasos. En 50. Aquí hay ese perrito, un conejito, un patito y un osito. Este es el que les mostré ahorita que nos enseñó nuestra amiga en 120 pesos. Acá hay otro, vean qué monada. Tiene como su fundita. Qué bonita. Veo que tiene las agarraderas para que los niños no se les caiga, no se les pierda. El termo digital está en 120. Aquí hay más vasitos como con su fundita. Estos son termos también. Vean todo lo que hay aquí. Ok. Ahora vámonos de este lado. Esos son los... Miren, el cajero automático ese está en 3.40. Pero ese es más grande que los otros. ¿Ya vieron? Aquí hay un perrito. Dice Piggy Bank. Ah, es el que come dinero. Es el que come dinero, pero no tiene precio. Y no quiero molestar a nuestra amiga porque hay mucha gente. Bueno, acá lo que vemos es pluma. Venden mucha, mucha pluma. Estas de acá están en menudeo. Ustedes pueden venir a comprar desde una pieza. O bien, pueden comprar por cajita. Por ejemplo, vean estas. De osito. Estas de allá. Estas sí son por cajita. Vienen 12 piezas. Y cuestan 40 pesos la cajita. Y hay varios modelos. Vean estas de aquí. Estas están en 15 pesos las LOL. Y ya por cajita, pues baja el precio. Por eso hay huequitos en las cajitas de las plumas. Porque ustedes también las pueden llevar por pieza. Acá hay más plumas. Los plumones. Estos son plumones. Todos estos sí son plumoncitos. Cajitas de plumones. Ah, vean. El plumón con 60 piezas está en 250. Que es este el más grande. Este está en 250. Con 60 piezas. Aquí hay plumas fluorescentes. Este ahí. Las plumas de sirena. Están en 15 pesos. Y también las de armas. Por lo que vean. Allá arriba hay plumas. Esas de pulpito. Están en 20 pesos la pieza. Ahora vámonos de este lado. Arriba lo que hay, vean. Es una regla. Viene como con esa tabla. Para medir también en 70 pesos. No sé cómo se le llama. Me figura como una guillotina. Pero bueno. Ah, sí. Es como para cortar, ¿no? En 70 pesos. El corrector de huella de gatito. Está en 30 pesos de oferta. El paquete de tres correctores. Este está en 25. De tres colores diferentes. Aquí hay plumoncitos en 30 pesos. Hay washi tapes. Miren. De diferentes figuras. Pues ustedes andan buscando. Vean. Sí. Ok. Figuras. Otro plumoncito. Aquí sí les debo el precio. Hermosa. Bueno, aquí hay precio de un bolígrafo en 35 pesos. Que se viene así como con piedritas muy fashion. Aquí hay monederitos pop-its de personajes. Miren. Hay Pikachu. Hay Daisy. Pikachu de colores. Hay muchas cositas aquí. Esto lo pueden comprar también por docen, hermosa. Y aquí hay estos también. Y bueno, de este lado hay tapetes. En 45 pesos la pieza. Y hay muchísimas modelos. Miren. De perritos. Luego ya de gatito. Vean este bonito. Miren. Miren. Hay muchas diferentes. En 45 pesos. De este lado lo que hay son alcancías. Estas están en 170 pesos las alcancías. Pero estos son personajes. Vean. Los osos escandalosos. Pikachu. Iconio. Mickey. ¿Cómo se llama esta? Ustedes saben. Yo no me acuerdo. Pero ustedes ya sé que saben. Mimi. Y vean. Este de allá también está el Baby Yoda. Y aquí está un peluche de Baby Yoda en 190. Ese es peluche. Ok. Vámonos de este lado. Aquí hay monedero. Monedero de osos escandalosos. De aguacate. De búho. Creo que nada más. No, no, no. No, solo este. ¿Este en cuánto está? Este está en nada. No sé si es que a mi barco. Porque tenemos. Este. 130 la docena. Cualquiera de estos. El de escandalosos. Y 120. 120 el búho. Y este es 100. Y el cubrebocas, ¿en cuánto está? El cubrebocas. Bueno, tenemos que estar en 50 con 20 piezas. Es de niño. Ajá. Tenemos el tricapa de personaje en 50 con 50 piezas. Ajá. 5 por 100. Cualquiera. Todos estos de personajes. Ajá. El económico que es este. Este está en 35 con 50 piezas igual. 35 y todos los demás 50. Pero vean. Hay de Elmo, de tiburón. ¿Cómo se llama este? Baby Shark. Ah, Baby Shark. De Spiderman, Mickey. Aquí. Este que es de un changuito. Más Spiderman. Y esos Avengers, bebés. 50 pesos con 50 piezas. Y estos económicos están en 35. O sea, a los niños siempre les gusta traer como monitos. Aquí hay, miren. En 35 pesos. Acá hay más cubrebocas. De adultos. Hay en negro. Hay en azul. El calcio en 94. De varios colores. Porque ese también de repente como que lo empezaron a pedir mucho. Bueno, aquí hay calcio en 94. Blanco, rojo, rosa, gris, marino. Y ya. Allá hay como de... Es como el paquete de cobre. Ah, pero ese es de... No sabe. No quiere venir. Está en 90 con 30 piezas. 90 con 30 piezas. Y este... Hay mucho. El tri capa económico está en 25. Un paquete o 5 paquetes por pie. Oh, 5 paquetes por pie. No, un paquete en 25. Miren, los calcetines están en 100 pesos. Bajaron de precio. Y estos calcetines les tengo que decir hermosas. Que son de muy buena calidad. Yo ya me llevé. Y hay vean de diferentes. De smiley. De florecitas. De ositos. De pandas. Infantiles. De este hay de varios modelos. Están en 100 pesos. Bajaron de precio. Acá hay más cubrebocas. KF también. Hay también el KN95. Y de este lado vamos a ver aquí qué hay. Porque siempre tienen cosas bien bonitas. Miren, acá hay tapetes grandotes. Como es en 250. Ese está grandote de una dona. También está el de león. Ese está bien grandote también. La fresa en 220. El pingüino. ¿Ese también es de 220 el pingüino? De 220. Tenemos estos de enfrente de 110. 110. Estos. Ay, miren, de la ranita. Un pingüino y un gatito precioso. Gordo. En 210. Muy bien. Y ahora vámonos de este lado de los llaveros. Porque yo sé que a todos les gustan los llaveros de aquí. Porque estos son llaveros, les tengo que decir, de súper, súper buena calidad. ¿El llavero en cuánto está? Este, tenemos de aquí hasta arriba, en 50 pesos una pieza, 45 por docena. ¿Y la docena puede ser surtida o tiene que ser uno solo? Puede ser de uno o surtida. Surtida. Ok. Tenemos estos que son de LV. Ajá. En 90 la pieza, 85 por docena. La docena ya viene surtida en colores. Ok. Tenemos yo en 70 la pieza o 65 por docena. Ajá. Es de los más caros. Y ya de aquí a... Este todavía es de estos, en 50. Ok. De aquí a estos, en 60 la pieza, 55 por docena. Ok. Igual lo puedes surtir. Como de esos modelos. Del mismo precio la docena, ¿no? ¿Y los de abajo? Y también tenemos los de silicón. Estos están en 30 por pieza. Están en 28 de paquetito en adelante. El paquetito trae dos docenas. Pero tiene que ser de mismo. O también lo puedes surtir entre los altos. ¿28? 28. 28 pesos. O 25 pesos por caja. La caja trae 360 piezas. Igual puedes surtir de cualquier modelo que sea el paquetito. Hola. Hola. ¿Y este también? Sí. Ese está en 45. 45. 40 por dos sonidos. ¿Este hace sonido? Es este de DDS3. Ah, ok. Estás apretando los botoncitos. Ah, como el papito. Ok. Miren. Este es el de Louis Vuitton. En 90 pesos. ¿Este se acuerdan que se los grabé bien carísimo? Bueno, aquí está. Y la piedra brilla un buen. Y los colores vienen surtidos. Bien bonito. Bien bonito. Bien bonito está este también de conejo. Y de este lado lo que hay son espejitos. Tienen espejos de todo tipo. Bueno. Porque aquí hay más espejo. ¿Este qué precio tiene? 35. 35 en 35, Miguel. 35 el cepillo. ¿Cualquiera de aquí 35? ¿De este? De los este y este y el de hasta arriba. Sí, 35. 33 por 12. Estos cuadrados grandes están en 43. 45, perdón. 43 por 12. Y el espejo está en 40. Oh, este es un espejo. 38 por 12. Ok. Vean. 40 pesos el espejo. 35 el cepillo. Tienen cosas bien bonitas aquí. Eso sí les tengo que decir que las cosas que hay aquí sí son diferentes. A lo que podemos encontrar en otras tiendas como un poco más barato. Pero sí tienen cosas bien bonitas. Aquí hay cepillo de dientes en 25 pesos. Acá hay otro de dientes en 30 con su funda. Cepillo dentado en 40 pesos. Este debe ser como eléctrico yo creo. Sí, es recargable en 40 pesos. El organizador que gira. Como para el baño. Donas para el cabello. No hay donas, mira el croncho. Y aquí hay ventiladores de escritorio bien bonitos. En 90 pesos. Estos en 100 pesos. Miren, está re bonito este cosito. Pensaba que se podía botar, pero no. 60 pesos. Y bueno, mis hermosas. Es así como que un vistazo rápido de lo que pueden encontrar aquí en Benguitos. Ya saben que esta tienda vende de mayoreo, menudeo y también por caja para los supermayoristas que quieran venir a surtir su tienda, su negocio. Aquí pueden encontrar un buen de cosas. Vean este. También bien útil. Tienen muchas cosas. Vénganse a dar una vuelta para ver qué pueden encontrar. O pidan también en el catálogo por WhatsApp. Les voy a dejar todos los datos en la caja de información, como en la dirección y todo eso que ustedes necesitan para contactarlos. Si llegaron hasta aquí, déjenme el emoji de un dinosaurio para saber que vieron este video completito. Aparte, los dinosaurios se están de moda, ¿eh? Se están viniendo en todos los dinosaurios. Hasta en la joyería los he visto. Y bueno, déjenme un dinosaurio para saber que vieron este videito hasta el final. Y nos vemos mañanita en un nuevo video. Les mando un beso, un abrazo y un fuerte, fuerte, fuerte apretujón. Hasta mañana, papá.